La palabra es la palabra y esa siempre la sostengo Una hora es una hora, no estoy pa' perder el tiempo Yo tengo mi valor y mi respeto como un hombre Pa' que venga cualquiera a tratar de dañarme el nombre Cuida cada palabra que sale de tu boca Eres lo que atrae No te ciegas por la envidia que declara bancarrota Cuida lo que dices Cuida cada palabra que sale de tu boca Eres lo que atrae No te ciegas por la envidia que declara bancarrota Todo aprendizaje es victoria Al conocer no te hace menos calle Denlo en tu memoria Fiel auténtico creyente de la honestidad Problemas conmigo, intenta dañarme la integridad No patrocino chotas cómicos, ni raperos fatulos que andan vomitando códigos Después se quedan huérfanos en la calle como inóspito Por barbulear la ruta sin razonamiento lógico En los negocios más sabios abraza la gloria Quieren rangos en el pecho sin tener la trayectoria Ya que redes mucho guapos dan puños pa' ti disparan Por no insistirme ya que te poder romperles la cara Cuida cada palabra que sale de tu boca Eres lo que atrae No te sigues por la envidia que declara bancarrota Cuida lo que dices Cuida cada palabra que sale en tu boca Eres lo que atrae No te sigues por la envidia que declara bancarrota Cuida lo que dices En tiempos de un autoestima, tu autoestima Quiero la miel en la cima, un buen café por la mañana Mente clara, metas claras La fórmula es sencilla ya, el éxito nos llama En constante evolución y construcción Es la decisión de cada paso con pasión Poniéndole al corazón La firmeza que equivale pa' meter mano a pulmón Chamaquitos con rifi no saben ni disparar Pa' tirar cien y pegar dos a quien no tenía que matar La inmadurez va en grandes brotes, se riega Igualita que la envidia que da gringo, las te ciegas Madurando con los años de existencia Seguimos vibrando alto, estamos en otra frecuencia Hay que ser más que importante pa' jugar con mi paciencia Cartagena Rosario Cuida cada palabra que sale de tu boca Eres lo que atrae No te ciegas por la envidia que declara bancarrota Cuida lo que dices Cuida cada palabra que sale de tu boca Eres lo que atrae No te ciegas por la envidia que declara bancarrota Cuida lo que dices Eduard on the children Cuida lo querating Muchas gracias Cuida la sana Cuida la cercana Cuida de tu boca